Alexis Pérez, comunicador especialista de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Yonea, los amigos televidentes que están ahora en el programa Frecuenciados. La pasada semana dimos una especie de información general a propósito de los cambios que hay en cuanto al pago de los tributos. ¿Cómo los contribuyentes van a pagar los tributos a partir de este momento? Sí, muy oportuna su pregunta, ¿no? Bueno, reiterar a los contribuyentes que se publicó la Gaceta número 94 el pasado 20 de septiembre. Gaceta que trae unos, o sea, cambios significativos en la vida de los contribuyentes trabajadores por cuenta propia, así como los nuevos actores económicos, MIPIMES y cooperativas Norpecuarias. En cuanto a la pregunta que usted nos hacía, ¿cómo van a pagar los contribuyentes? ¿Qué tienen que pagar? ¿Dónde tienen que pagar nuestros contribuyentes? Bueno, esto se parece un poco al lead de las informaciones que tienen que hacer los periodistas para decirlo de alguna forma. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Exacto, exacto. Vamos a tratar de responder, bueno, todas las preguntas a los contribuyentes. Decir que esta Gaceta viene a transformar la forma de pagar de todos los trabajadores por cuenta propia que estén inscritos en el registro de contribuyentes. Como lo hacíamos habitualmente, antes del 20 de septiembre, nuestros trabajadores por cuenta propia se dividían en dos grupos, en dos regímenes. El régimen general y el régimen simplificado. El régimen general de tributación pagaba la cuota mínima mensual, o sea, o patente, como se conoce popularmente, pagan el 10% de los ingresos brutos mensuales, pagan la seguridad social en el caso de que no sean trabajadores del sector estatal y presentan declaración jurada a final de año. Esto es, ¿qué pagan los contribuyentes? Los contribuyentes. ¿Qué pagan? Es esto que explica a Lice. Estamos hablando del régimen general de tributación. El régimen simplificado, ¿qué paga? Bueno, el régimen simplificado paga la cuota mínima mensual, o sea, la patente, paga la seguridad social y en caso de que tengan, bueno, alguna fuerza de trabajo también. Pero bueno, estos dos pagos específicamente, seguridad social y patente. El régimen simplificado. Ahora bien, anteriormente, estos contribuyentes, lo que pagaban como patente, era una cuantía fija, o sea, que estaba establecida en el clasificador de actividades, tal actividad paga esta cantidad por concepto de patente. El 10% si era ya contra los ingresos brutos que recibían los contribuyentes, o sea, no era un número fijo. La seguridad social también estaba establecida y la declaración jurada. A ver, la Gaceta 94 en una de sus resoluciones establece que estos pagos de patente, que anteriormente eran cuantías fijas, pasan a ser ahora cuantías porcentuales. O sea, ya no sería un número fijo, sino una cuantía porcentual. En el caso del régimen general de tributación, paga de patente, de cuota mínima mensual, como se conoce, el 5% de los ingresos brutos que reciban mensualmente. O sea, en una actividad, vamos a poner un ejemplo, servicio de belleza, un barbero, para poner un ejemplo, pagaba de patente 80 pesos. O sea, eso era fijo mes a mes. Ahora este barbero ya no pagaría esa cuantía, sino que tendría que pagar el 5% de los ingresos brutos que reciba mensualmente. Hay contribuyentes que manifiestan su satisfacción con este cambio, producto que es uno de los señalamientos que ellos venían haciendo y reclamos que venían haciendo ya hace algún tiempo. Que esta cuota mínima mensual era fija, independientemente de la capacidad laboral que tuviese en un mes los trabajadores por cuenta propia. Y ahora esta cuantía porcentual te permite que si usted en un mes, o sea, trabaja en menor medida, o sea, trabaja 10 días por disímiles, por problemas que tenga, afectaciones que tenga en el negocio, usted solamente se remite pagar el 5% como patente. Se mantiene el 10%, se mantiene la seguridad social y se mantiene la declaración jurada a final de año. En el caso del régimen simplificado, también de igual forma que en el régimen general, no sería ya mediante una cuantía fija tampoco, sino sería mediante una cuantía porcentual. ¿Qué pasa? En el caso del régimen simplificado, estaríamos hablando que pagarían como patente el 20% de los ingresos que reciban mensualmente, descontándose 3.260 pesos como mínimo exento. Esto quizás así ahora se escuche un poco, o sea, difícil de entender, pero bueno, trataremos de explicarlo mediante un ejemplo. Si un contribuyente que realiza una actividad del régimen simplificado ingresa en un mes 5.000 pesos, a esos 5.000 pesos usted le dé cuenta 3.260 pesos, que es el mínimo exento, o sea, ese dinero está exento de tributo, y a esa diferencia le haya el 20% y es lo que aporta como patente. También quisiéramos reiterar, lo estuvimos diciendo aquí la semana pasada, que es uno de los, o sea, de los puntos que estamos llevando nosotros ahora a cabo, de las transformaciones más sustanciales que tiene el sistema tributario, y es el tema del régimen simplificado. Anteriormente las actividades se dividían en dos grupos, lo dije anteriormente, régimen general y régimen simplificado. Automáticamente cuando usted adquiría, o sea, sacaba alguna autorización en el órgano de trabajo, su actividad estaba en un régimen o estaba en el otro, eso está claro. Eso ya no es así, eso cambia totalmente. Todas las actividades, cuando usted solicita el permiso de su actividad, de su proyecto, en el órgano rector, que es el órgano de trabajo, mediante la ventanilla única que está habilitada para tales efectos, su actividad automáticamente es de régimen general. ¿Qué pasa? Para usted aspirar a tributar por el régimen simplificado, tiene que hacerlo mediante una solicitud personal ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Todos los contribuyentes tienen derecho a solicitar el régimen simplificado. Ya usted sea reparador de sombrilla, usted tenga una parada, usted sea transportista, cualquier actividad tiene derecho a solicitar el régimen simplificado de tributación. Pero tiene que cumplir algunos requisitos. Tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. ¿Cuáles? El primero, no tener trabajadores contratados. Si usted realiza una actividad, no puede tener trabajadores contratados para poder aspirar al régimen simplificado. Y como segundo requisito, no exceder los 200 mil pesos de ingresos. O sea, en el año anterior. Si usted ha superado los 200 mil pesos de ingresos en el año anterior, no puede aspirar a tributar por el régimen simplificado. Si tiene trabajadores contratados, no puede aspirar a tributar el régimen simplificado. Ahora bien, si usted está viendo el programa y toma la decisión de los trabajadores contratados que usted tiene, darle de baja, por supuesto, y no excede los 200 mil pesos, puede presentar la solicitud de régimen simplificado. Estas son algunas de las adecuaciones que nosotros traemos para acá. Nosotros exhortamos a los contribuyentes que se comuniquen con nosotros. Tenemos habilitados teléfonos 2342-1975. Está corriendo por pantalla. 2342-6001. Tenemos también un portal tributario. Donde aparece cierta cantidad de información que le es útil al contribuyente. La dirección del portal tributario es www.nat.gov.cu. Usted, cuando se autentique en esta plataforma de nosotros, usted puede extraer de ahí su vector fiscal, puede hacer consultas en línea, puede consultar a ver qué deuda usted tiene con el presupuesto del Estado. También existen los correos consulta. Todos los municipios de la provincia tienen habilitado un correo consulta. Que mediante este correo consulta, usted puede, como bien lo dice el nombre, realizar todo tipo de consulta que usted desee a nuestra entidad sin costo alguno. Puede pedir, o sea, pedirnos algún tipo de documentación que necesite para la labor que usted realiza. Ya sea el propio, la propia planilla para el régimen simplificado o alguna declaración jurada, algún documento que usted necesite, puede solicitarlo mediante este correo consulta. Está corriendo el cintillo en pantalla, pero bueno, lo reiteramos por acá. Es consultas, terminado en S, arroba, grm.nat.gov.cu. En el caso de los municipios, se acercan a los municipios porque es el mismo consulta, arroba, o sea, la abreviatura del municipio y todo lo que, o sea, está puesto ahí en el cintillo. Alexi, muchísimas gracias por toda esta explicación que nos has dado y que los televidentes la reciben de primera mano a través de tu persona. Te vamos a estar esperando el próximo martes aquí en el programa. Voy a atender dos felicitaciones. Voy a saldar dos deudas con estas dos felicitaciones. La primera, Ernéstico Miranda, fiel televidente de este programa, que estuvo de cumpleaños el domingo. Y la otra para Maceo, camarógrafo nuestro, que ayer estuvo de cumpleaños. Así que, Maceo, un abrazo también al nombre del equipo de la revista Frecuencia 12. Nos vamos a la pausa musical y de regreso tenemos más.